Es la primera víctima en la Argentina, Patricia Bullrich, justamente se ralentiza el audio para hacer parecer que la persona estaba borracha o no del todo lúcida. Y digo esto porque lo mismo, somos poco originales para todo, incluyendo las campañas sucias, porque esto se lo hicieron a Nancy Pelosi, que es la némesis de Trump, es la presidente de la Cámara de Representantes, demócrata ella, obviamente estamos hablando en Estados Unidos, y le hicieron exactamente lo mismo que a Patricia Bullrich, pero en vez de querer hacer parecer como que estaba borracha a ella, el tema por la que muchas veces es víctima de burlas es por su edad, porque tiene 70 años, entonces muchos, de hecho, en la misma campaña donde se viralizó este video, empezaron a salir intelectuales en Fox, que es la cadena favorita de Trump, a decir que bueno, es una mujer entrada en años, que se podría esperar, miren el video y después sacamos unas conclusiones. Y luego tuvo una conferencia de presa en el Rósgarten, con todo este tipo de visuales, y luego tuvo una conferencia de presa en el Rósgarten, con todo este tipo de visuales. Claro, te hace parecer que estás como medio en balca, que estás así, que estás borracho, empastillado, o... Pará, yo si te veo a vos hablando así tan lento, y... Uy, vas a sospechar, ¿no? Sí, alguna sospecha tengo, sí. Bueno, pero... No, no, porque tomás agua, pero... ¿De dónde viene esto? Esto, en realidad, es chipfake, que es un subtipo del deepfake. El deepfake, en realidad, es algo un poco más sofisticado, que incluye la alteración de imagen, de video, además del audio. Lo del audio es algo mucho más simple de hacer. De hecho, hasta allá incluso ya se encontraron, por lo menos en forma presunta, los responsables, en el caso de Patricia Bullrich. Y les decía, el deepfake, que es algún término que vayan acostumbrándose, porque lo vamos a estar escuchando mucho, es esta manipulación de video y también el audio, lo que hace que prácticamente cualquier cosa que vos veas pueda ser realidad como no. Y vos decís, pero estoy viendo... Claro. Esta persona está diciendo esto y vos... Y las imágenes confiábamos, ¿no? Exacto, puede no ser cierto. ¿Y saben quién lo explica mejor que yo? Obama, miren. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would, someone like Jordan Peele. So, this is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Thank you very much. Thank you very much. Deepfake a Mark Zuckerberg también, diciendo cosas como que ellos usaban Facebook para tener información privada de todos nosotros y poder controlarnos. Ahí te pueden hacer caer la acción, puede ser un desastre. Puede ser un desastre. Imaginate si vos ves, por ejemplo, un video de Donald Trump diciendo que va a invadir Irán, por ejemplo. O sea, pueden tener consecuencias muy graves, porque la realidad es muy difícil. Aguada Vázquez invitando a un asado, por ejemplo. ¿Cómo la ves? Sería una gran sorpresa. No tiene por qué comer ella, además. No tiene por qué. Puede hacerse un zapallito. Claro, es verdad. Bueno, hay mucha preocupación en el gobierno de Estados Unidos porque justamente se está lanzando la campaña y saben que este tipfake va a ser uno de los temas excluyentes. Y están tratando de buscar la forma de evitarlo. De hecho, el FBI está trabajando en formas de reconocimiento facial como para detectar tempranamente estos videos antes que se viralicen. Porque una vez que ya tienen 40 millones de reproducciones, es difícil. Uno saca la desmentida, pero ya el impacto está cumplido. De hecho, hay iniciativas como acá también en Argentina de Reverso, que son páginas para poder chequear la información. De hecho, La Nación forma parte, es un conglomerado de medios periodísticos que chequean y evitan justamente las fake news y los deepfakes. 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 Y saben, les traigo el primer deepfake de la historia. Allá por el año 1994. Miren, le va a gustar Estiletano. Primero tipfake, porque le alteraron la... Me acabas de velar ese misterio, porque yo decía, ¿cómo harán esto? Claro. Con esa tecnología. Porque está así la vi, Marcelo. Empezó a usarse justamente en el cine y después se fue aplicando. De hecho, ahora es muy fácil para alterar, más que nada, por ejemplo, el audio. Te bajás una aplicación en el celular. Es muy fácil. Es muy fácil. Yo creo que si esta película se filmara ahora, la perfección técnica sería tan asombrosa que no nos daríamos cuenta de la experiencia. Ni siquiera sería gracioso. Acá se notan un poquito los hilos, aunque cuando veíamos la película nos quedábamos con la boca abierta diciendo, qué grande, Forrest Gump. Pero ahora ya está más. Yo tengo un primo que se hace pasar la voz de Aliberty, de Eduardo Aliberty. Sí, en serio, manda audios. Manda audios como si fuera... Vilota con la voz de Aliberty. ¿Qué? ¡Buenos!